La secretaria general del PSOE de Chiclana y candidata al Senado por la provincia de Cádiz, Candila Verdier, ha desplegado junto a militantes de la agrupación local socialista la bandera arcoiris, con motivo de la celebración del Día del Orgullo LGTBI, un acto que se ha desarrollado en el balcón de la Casa del Pueblo y que ha contado con la presencia de militantes socialistas de la ciudad. Durante el acto, Candila Verdier ha resaltado que en el PSOE de Chiclana están muy orgullosos de que haya hombres y mujeres que han salido del armario y son felices, visibilizando a personas que, por decisión propia, han decidido ser diversos por ser diferentes. Verdier ha recalcado que desde el Partido Socialista quieren poner de relieve que este es un espacio libre, en el que se respeta la diversidad de aquellas personas que decidan identificarse con un sexo o con otro y crear una familia. Nosotros desde el PSOE vamos a usar la bandera del orgullo, la bandera multicolor, porque estamos orgullosos de que haya personas, mujeres y hombres, que hayan salido del armario y que sean felices, porque estamos hablando de derechos humanos, no estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de visibilizar a unas personas que, por decisión propia, han decidido ser diversos o ser diferentes, pero no significa que ser diferentes sea malo o sea bueno, porque no está el baremo de lo bueno y de lo malo, simplemente son diferentes y en la diversidad está el gusto, ¿no? decían. Por eso la bandera LGTBI es una bandera multicolor. Y nosotros desde el PSOE vamos a usar esta bandera, a colgarla en el balcón, mostrando que este es un espacio libre, un espacio en libertad para estas personas que se muestren de esta manera. Porque lo peor es que el Partido Popular, que hace tuit a favor de la mujer, hace tuit a favor de la igualdad, hace tuit a favor de las personas del orgullo, sin embargo, después a la hora de la verdad no corresponde lo que escriben con la realidad. Y es porque están pactando con personas que están negando la diversidad, que están negando esta libertad. Así tenemos que en 20 días hemos retrocedido 20 años de historia, 20 años de progreso. Y tenemos que el PP no cede, dice que no va a ceder ni un solo metro a Vox. Sin embargo, la realidad es distinta, porque ha negociado con un maltratador, ha comprado el concepto de violencia intrafamiliar, negando la violencia machista, la violencia de género. Y eso es lo que tenemos en el Partido Popular. Entonces, contra eso, nosotros desde el PSOE nos revelamos y decimos que no al maltrato, que no a la violencia de género y que no a la legitimofobia. ¿Por qué? Porque nosotros defendemos que nuestros mayores no tengan que volver al armario otra vez. Que nuestros niños y nuestras niñas sean educados en libertad. Que decidan ellos mismos qué quieren ser de mayores o con qué sexo se identifican o con qué personas se identifican. Porque eso es libertad, eso es un derecho humano. Y defendemos que nuestras mujeres no tengan que andar escondidas en la familia que decidan tener. Y eso es lo que defendemos desde el Partido Socialista. Por eso vamos a izar la bandera en nuestra de libertad de un espacio libre, de un espacio de derechos humanos en el que respetamos la diversidad de aquellas personas que decidan, por una razón o por la otra, identificarse con un sexo con otro. Y crear una familia, no una familia tradicional, como dice Vox, como dice el Partido Popular. Entonces, ante ese retroceso de que estamos viviendo, que en 20 días desde que se constituyen los ayuntamientos, desde que se están constituyendo las comunidades autónomas, vemos cómo se está produciendo un retroceso en estos derechos humanos. Es por lo que nos revelamos y hoy más que nunca gritamos sí a la libertad y sí a la LGTBI y sí a la diversidad de género.